Dicho sea de paso, está livianito esto, ¿eh? Es más, bueno, está ahí. ¿Cómo le va, dice el asesor de nuestro programa, este señor? ¿Cómo le va, señor Guisardi? ¡Qué feriado, ¿no? Ayer fue espectacular el día. Salimos a caminar por el barrio y de paso a ver a los vecinos. Los mirábamos detrás de la reja, era muy curioso. Nosotros pasábamos por la vereda, desde las ventanas nos saludaban. Nuestros vecinos, el grito, asesor, asesor. El hombre que más sabe, se llama asesor. No, eso es todo una mentira. Fue emocionante, Guisardi, recibir el cariño de la cuadra. Esto no es coca, papá. Bueno, mire, hoy es feriado, ayer fue feriado, tengo poca merca. Pero algo le tiro siempre. Mire, en uno de esos saludos de los vecinos, sale de una puertita mi querido amigo Hormiga Vieja. Hacía como siete meses que no lo veía a Hormiga Vieja. Me saluda y me dice... Hormiga Vieja. Viejo, tengo algo para vos. Escuchá, viejito. Más problemas para talleres. ¡Uh! Por el pase de Nahuel Bustos. ¿Qué pase? Siguen los problemas. Van a reclamar los derechos de formación Huracán y Peñarol. Los abogados de los clubes quieren saber si fue a préstamo o fácil o vendió a un grupo empresario de España. Se la dejo picando a su periodista deportivo para que investigue. ¿Vos tenía idea de esto? No tenía ni idea. Bueno. ¿Qué me dice del anticipo que le hice ayer a esta hora? Le hice una especie de parábola para que usted se imagine cómo se llamaba la persona que iba a estar a cargo de la negociación o cómo se llama. Por eso le dije o le decía ayer un lugar blanco que está al norte de la provincia y usted dijo Salinas. Claro, Salinas. Salinas es el apellido. O no vio los noticieros ayer. Era en alusión a quien está realizando las negociaciones con el Orfeo. Ya después del mediodía el aludido salió a contar que efectivamente esas negociaciones están en marcha y que el centro asistencial se llevará a cabo como yo se lo anticipé ya hace un tiempo. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Anote. Este dato es preocupante. Mi topo en tribunales, el amigo Cantina de Indio, me pasa una data que preocupa. Cantina de Indio. Cantina de Indio que está un poquito gordillo. Me dice que el atraso que tiene la justicia de Córdoba sería de más o menos 3.000 casos. ¿Entendió? Esto, hecho preocupante porque es muy difícil remontar y de poner al día, sobre todo en esta época de trabajo, sobre protocolo. Pero, anote, hay 3.000 casos atrasados en la justicia. Por lo tanto, las demoras están allí seguramente justificadas. Bueno, ayer ni bien su periodista habló de Víctor Hugo Morales, que había compartido una cena en Boston con el periodista uruguayo radicado en la Argentina. Ah, y las transmisiones dije las... Sí, te transmitiste y te habías compartido. Suena mi teléfono y era el expresidente de Belgrano, que vive en Alberdi, para decirme que él también lo había invitado a cenar a su periodista y que de eso se olvida. Nada dice, nada recuerda. El expresidente me dijo, su periodista está colonizado. Solo recuerda a los porteños. No, no, ¿por qué voy a decir? ¿Quién es? Es como me voy a acordar de una cena, la verdad. Esto es el que vive en Alberdi, el único que yo conozco es el Edema. Y claro, es el Edema. Bien por la mona, Guisardi, bien por la mona, recuerde que le anticipé. Yo le dije qué día iba a ser el streaming y fue ese día y hasta cómo sería el streaming y fue como yo se lo anticipé. Sabe que hubo más de 25.000 personas prendidas a la pantalla, 25.000 conectados. Si usted quiere multiplicar por 4, por 5, porque puede haber una familia, es mucha gente. Uno de los récords cordobés. La mona estaba contenta a pesar de algunos cortes de transmisión. Según unos, fue un transformador. Para otros, dice que fue una falla del proveedor de internet. Atento, Caruso Lombardi. ¿Qué pasó? Que no se enoje conmigo, pero que sepa que yo tengo informantes en todas partes. Anoche, Caruso, te vimos. Ojo, porque te estamos siguiendo. Caruso Lombardi, anoche en Villa Carlos Paz, tomando una cervecita en Dublín. Un bar vintage de Carlos Paz. Ahí, tranquilo, con una cervecita y unos palitos. ¿Qué son los palitos? Claro, claro, los snacks. ¿Los qué? ¿Los snacks? Los snacks. Ah, los palitos. Barata la salida de Caruso. Y bueno, y bueno. ¿Qué quiere? ¿Quiere que gase? Escuche este datito y con esto me despido. Esto se lo digo yo de verdad, porque esto lo conozco de adentro. Fue clave para que cambiemos, aunque usted no lo crea, la convocatoria de Milley y Esper. Estaban preocupados los muchachos de la ex coalición gobernante, porque entienden que este sector puede acceder a una parte de su electorado. Entonces querían ver qué era lo que convocaba Milley y Esper. La convocatoria en realidad no fue grande, pero sí con un matiz que preocupa a los radicales y al pro. Pero muchos jóvenes, mayoritariamente jóvenes, escucharon la propuesta de los mediáticos supuestos candidatos. Ha sonado una alarma en el pro y cambiemos, porque alguien les está afanando el público joven. Guizardi lo dejo. Saludos para todos. Y me hablaron de Sansonite enviándole también un agradecimiento a su camarógrafo Cuello. No tengo ni idea más. Te mando el saludo de Sansonite. ¿No hay unas balicas? Sí.